Existe una denuncia de secuestro contra una estudiante candidata a la fuerza, o más bien al Frente Universitario Local de la Universidad, Gabriel René Moreno, y piden a las autoridades que se esclarezca este caso porque la joven apareció golpeada. Es porque el día de ayer a más o menos horas cinco de la tarde, raptaron a una estudiante, colega, dirigente de la Universidad Autónoma de René Moreno, María Belén, la cual ella ha sido raptada ahí en el tercer anillo externo de la Bush, en el Distrito 1, en la plazuela que está ahí en el Distrito 1, más o menos a las cinco de la tarde, y en horas de la noche la sueltan a ella con mucho daño, la habían amedrentado, la habían golpeado, y bueno, nosotros estamos aquí denunciando y pedirle a las autoridades competentes que por favor se lleguen a solucionar este problema lo más antes posible para llegar a las personas responsables que hay en este hecho. De la misma manera también pedir a las autoridades universitarias que el Departamento Legal de la Universidad Autónoma de René Moreno se haga presente para que así mismo igual pueda presentarse en la FELCC. Ella ha hecho las denuncias necesarias, nosotros queremos llegar al fondo de esto por el motivo de que ella es una candidata para el Ilustre Consejo Universitario de la Vicepresidencia y creemos que es el motivo el cual han llegado a hacer este rapto que le han hecho a la compañera. Nosotros como federación le vamos a brindar todo el apoyo a ella como también se lo brinda a cualquier estudiante que esté en estos hechos o que se susciten estos hechos a cualquier estudiante. ¿De parte de quiénes se vienen con estos maestros? ¿Cómo dicen? ¿De parte de quiénes se vienen con estos maestros? Bueno, no tenemos conocimiento de parte de quiénes son los que han mandado a hacer esta semejante cosa a tal dirigente. Por ello nosotros les pedimos a las autoridades que se aclare lo más antes posible para así poder aclarar este tema.